Hoy es el último día, ya me tengo que marchar, soy más alto, soy más grande. Hoy os voy a contaros la historia de mi colegio, desde que era pequeñito hasta este mismo momento. Cuando cumplí los tres años, aquí me trajo mamá y dije, madre mía, ay qué miedo, qué es lo que va a pasar. Y algunas veces lloraba, ¿dónde estarán mis papás? Pero allí estaba la seño que me quería consolar. Yo encontré muchos amigos, niños con los que jugar, y con ello aprendí, los juguetes son de todos, los tengo que compartir. Yo comí en el comedor, para aprender a comer, y así hacerme muy fuerte, y así mucho crecer. Yo aprendí a colorear, a convivir y a jugar, a celebrar mis cumpleaños, y así también a disfrutar. Yo en la salita me lo pasaba fenomenal, canto, juego, salto, bailo, estaba súper genial. Yo cuando cumplí cuatro añitos, y me hice mayor, jugaba menos, pero trabajaba mejor. Yo me acuerdo de la A, E, I, O, U. Madre mía, qué follón. Y yo me decía, ya veremos, ya veremos, si me aprendo la lección. Luego las consonantes, cada vez son más letras. Al principio era un guío de tres pares de coletas. Nuestros profes nos llevaron de excursión. Qué divertido era, nos gustaba mogollón. Fuimos a la granja, nos lo pasamos genial. También fuimos a los caballos y aprendimos a montar. ¿Os acordáis cuando llovía ayer en invierno? Nos tocaba ir al patio de dentro. Yo aprendí a abrigarme, siempre que hacía mucho frío, y a lavarme las manitas sin armar nada de lío. Yo recuerdo que aprendí a ser limpio y ordenado, a que las cosas no estuvieran cada una por su lado. Ya cumplí los cinco años, me estuve que esforzar para aprender la tarea, hay que escuchar y pensar. Yo ya soy mayor, mis libros he trabajado, y todas las unidades poco a poco he terminado. Qué divertidas son las clases de inglés. Decir hello, how are you, y tú contestar. I'm fine, thanks. Yo sé mucho del Padre Claret, Jesús y María. Gracias al Padre Benicio, que nos enseñaba sus canciones todos los días con mucha alegría. Yo ya he cumplido seis añitos, ya es hora de acabar, de decirnos hasta siempre y de dejarnos volar. Pero cuando llegue a primero y sea más mayor, me acordaré de mi seño que siempre me cuido. Uy, casi se me olvidaba, yo no me puedo despedir sin dar las gracias a todas las profes que nos cuidaron en infantil. Han conseguido que sea muy feliz. Y aquí termina la historia de mi etapa en infantil. Tiempo es muy divertido, en el que he sido muy feliz. ¡Ay, me ha estresido tanto! El verano ya ha llegado, el curso ha terminado. Todos juntos celebramos que nos hemos graduado. Y en este día de tantas emociones, queremos desearos felices pasos, jóvenes. ¡Se queda nuestro abogado! ¡Ahora me toca! ¡Suscríbete al canal!